Música Oh, 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 contra el Z sucio Se fuma un peta el Cairo y le sale la cara de Confucio Es tanto que piensas, veo tu arsenal de pierda, te detuncio Vente a jugar al fútbol, esto no es lo tuyo Amigo, concluyo, con rap fluyo, yo el tuyo Todo lo que vayas a decir, tu barrio lo patrullo Vienes de rojo, todos de rojo, yo siempre escrojo el buen flow Tú siempre un mojote rojo, te arrojo al puto foso Kai R, rapea, tú, Sakura, ven, te fumas enojo Y tojo de lo primero que pilles por ahí, no embarque y tú pilles Tolaí con tu billete, seguramente te pongas a ensillar tu culo por ahí En la calle bajarte los pantalones como Prasti Van a meter más goles que yo ni curo, seguramente tú, Nasti Vas pisando pistalo de esto, es la tuya, chique, Dacin Hijo de puta, Dacin, fácil para mí es hacerlo Imbéciles como tú, partir del beat, vas a placerlo Vas a notarlo como entra bien duro, como se calienta en tu culo Como los 90 segundos no se acaban Como cada mes se clava, vas a acabar, has de ver las cábalas que inauguro Cada vez que hago este ras, pa' tu cara, pa' Eres mi esparaband y con la mes pararás ¡Franc! ¡Tiempo! 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 ¡Inactivo ahí! ¡Ostias! Y agua para el pique Mientras para otro decidís 3-2-1, venga ¡Oye! El pique 3-2-1 ¡Se ha pasado que está sucio!